Hola, bienvenidos al canal de Crisogno Virtual. Estamos aquí en un nuevo vídeo para comentar el airdrop de Arbitrum. Como ya sabéis, hace un par de semanas se repartió el token ARB y ha dado mucho de que hablar, sobre todo en tema de los airdrops y estos dos últimos días con el tema de la gobernanza. Quiero explicar aquí cómo reclamarlo, cuáles son los requisitos, además cómo gestionar este tipo de airdrops y otros. Y por último, quiero saber o quiero dar mi punto de vista si es buena idea mantener estos tokens o si no es buena idea a corto, medio y largo plazo. Yo personalmente voy a enseñar mi estrategia, pero seguramente lo haga en otro vídeo, porque al final quiero enseñar un paso a paso de lo que voy a hacer con los tokens o parte de ellos que he recibido. Vamos a estar comentando y lo primero que vamos a ver es directamente cómo reclamar estos tokens. Para ello, vamos a irnos a arbitrum.foundation. Aquí conectaréis vuestra wallet y le daréis a check eligibility. Una vez aquí, si habéis utilizado la red de Arbitrum y habéis completado al menos tres puntos de estos, os aparecerán los tokens. A alguna gente le dio 625, otras 1250, otras 3000, dependiendo de la cantidad de puntos que obtuviera. Bueno, básicamente lo que pedía era que hiciesen un bridge, es decir, un puente hacia Arbitrum 1 o hacia Arbitrum Nova, que es la red anterior. Transacciones durante bastantes meses, es decir, durante dos meses distintos, durante seis meses distintos o durante nueve meses distintos. Frecuencia e interacción con la red, es decir, que tengas más de cuatro transacciones o que hayas interactuado con cuatro smart contracts, 10, 25, 100 y demás. Después estamos con el valor de la transacción. Tenemos que tener en total 10.000 dólares de valor total en transacción. También puede ser 50.000, 250.000. Cuanto más puntos de estos tengamos, más tokens ARB habremos recibido. Después, completar un puente de al menos de 10.000 dólares, 50 o 250.000 dólares. Esto, como ya os he dicho, es en total el valor total. Es decir, si hacemos 10 transacciones de 1.000 dólares, también nos contará o 50 de 1.000. Después, actividad on Arbitrum Nova, es decir, la red anterior, pues tiene que tener al menos 3, 5 o 10 transacciones. Cada punto de esto sería un punto. Yo, como veis, no tengo ningún punto porque esta wallet no la he utilizado nunca en Arbitrum, por lo tanto, es imposible que tenga ningún punto. Pero si lo queréis reclamar, simplemente le dais a Claim y lo autodelegáis a vosotros. Siempre podéis clicar en la parte de autodelegar. ¿Por qué? Porque si lo delegamos a la fundación, esos tokens irán a la fundación que nosotros elijamos. Por lo tanto, tenemos que autodelegarnos y después venirnos a cualquier exchange, tanto centralizado como descentralizado. Venimos aquí a CoinGecko. Y podéis ver que está Binance, OX, GTO, OKJX, que estos son todos descentralizados. Y después tenemos uniswap en Arbitrum One que hay liquidez de sobra. ¿Vale? Entonces podéis hacerlo de la manera que vosotros prefiráis. Básicamente, lo reclamamos y ya podríamos vender estos tokens o hacer con ellos lo que nos dé la gana. A precio de hoy está a 1,22, pero ya os digo, ha tenido bastante food y estos precios estaban sobre el 1,40, más o menos. Creo que el precio mínimo era a recibir, era 625 tokens ARB. Por lo tanto, cada wallet que sea elegible habrá obtenido 762 tokens. La verdad que es un airdrop muy, pero que muy bueno, pero por eso quiero enseñaros a gestionar este tipo de airdrop. Como ya sabéis, yo subí un vídeo hace cuatro meses cuando repartieron el airdrop de aptos. Este vídeo básicamente os enseñé o intenté poner los pies en el suelo, en la tierra, con los airdrops. Y es que, como sabéis, obtener un airdrop puede ser o muy fácil o muy difícil. Por ejemplo, el de Arbitrum era bastante sencillo cumplir estas tareas, pero tenías que utilizar la red de Arbitrum. Y al final, en los 60 centavos, un dólar por cada transacción, no te los quita nadie. Y hace falta tener, como veis, bastante frecuencia de interacción con la red. Aunque sean cuatro transacciones, estas cuatro transacciones ya te conllevan haber utilizado por lo menos 4, 5 o 10 dólares de comisión. Entonces, capitales pequeños no se lo pueden permitir. Por lo tanto, si veis muchos canales de YouTube o vídeos, están en su derecho de hacerlo. Pero, tener cuidado, porque al final lo que va a pasar es que utilicéis esos 10 dólares y no os sirva para calificar en el airdrop. Por lo tanto, vais a estar pidiendo tanto vuestro dinero como vuestro tiempo. Entonces, tener mucho cuidado y ir siempre a airdrops, buscar airdrops que sean seguros o que no tengan tanto riesgo. Porque he visto algunos canales de YouTube que están gastándose 50, 100 dólares en airdrops que al final nunca han llegado. Entonces, tenéis que tener mucho cuidado con esto. Por ejemplo, muchos canales de YouTube que en Arbitrum se fueron a OpenSea y compraron muchos NFTs. Estos NFTs subieron de valor, pero al final quedaron en nada. Y quien no pudo vender, se quedó sin nada. Porque al final, el airdrop vino por esta parte. Entonces, simplemente quiero que tengáis los pies en la tierra. Sé que si no tenéis un capital para invertir, es complicado al final estar utilizando estas redes y demás. Pero, quiero que tengáis en cuenta que si no tenéis el capital, buscar airdrops que merezcan la pena. Por ejemplo, el de Sui. Ahora mismo está bastante interesante. Subiré un vídeo dentro de poco. Pero, buscar airdrops que no cuesten tanto, que no quiten tanto tiempo y que podáis ser frecuentes y que podáis interactuar. Porque al final es lo que premia. Y no que sea una tarea de 5 minutos que habéis perdido 5 minutos, 10, incluso 20, porque tenéis que planificarlo todo. Entonces, simplemente esto. Tened en cuenta que los airdrops son más difíciles de lo que pensáis de conseguir. Y que no muchas veces, por hacer una tarea de 5 minutos, no vais a recibir, en prácticamente el 95% de los casos, no vais a recibir nada. A menos que sea, pues, como aptos, que nadie se lo esperaba. Y por mintiar un NFT, pues, te lo dan. Así que tened esto en cuenta, ¿vale? Simplemente para que no se os vaya la cabeza ahora mismo con los airdrops, buscando airdrops y haciendo de todo, como pasó con lo de aptos. Ahora vamos a hablar directamente si es rentable mantener esto. Es decir, si te dan tokens, es rentable mantenerlos. Básicamente, yo me voy a centrar en dos cosas. Lo primero, Arbitrum tiene un precio de 1,22 dólares. Está en el ranking 41. La verdad es que estaba, para mí, infravalorado. ¿Y por qué digo esto? Básicamente, porque si nos vamos a Optimist, por ejemplo, como veis, el token se ha comportado bastante, bastante bien desde la salida de este. Y esto también fue un airdrop. Lo mismo pasó con Uniswap. Si nos vamos al token de Uniswap, que está en el rango número 20, obviamente no es comparable. Pero si nos vamos a las redes, por ejemplo, si nos vamos a Chains, Arbitrum ahora mismo está en el puesto número 4. Entonces, está por encima de Polygon, de Optimist, de Avalanche y de muchas otras. Pensar que tiene todavía mucho potencial en cuanto a TVL y usuarios activos, ¿vale? Al final tiene menos usuarios activos que las demás por las comisiones y demás, pero tiene un muy buen comportamiento. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a Uniswap, veamos a Max, como veis, el máximo estuvo por los 40 dólares. Esto, en un bullrun, puede ser muy, pero que muy bueno, porque quien pasó de ganar 1.600 dólares por un airdrop de 400 tokens que valían 4 dólares, llegó a poder reclamar 16.000. Entonces, yo creo, a mi manera de ver, que mantener estos tokens puede ser una jugada bastante buena, pero al final nos lo han dado sin tener que hacer nada. Y yo, al final, creo que la recompensa estaba en utilizar la red de Arbitrum y aprovecharnos de todo lo que ofrecía esta red. Yo, personalmente, le he sacado más beneficio a utilizar la propia red, con protocolos como GMX, tokens de Uniswap, que al final salieron muchos y tuvieron una muy buena rentabilidad. Después con Radiant, algunas preventas de Camelot y demás. Creo que tenían muy buenas oportunidades. Pero, por otra parte, ha pasado estos últimos días dos cosas. La primera, ha habido un FUD tremendo hacia el token de Arbitrum. Sabéis que estaba en los 1.43 y ha llegado a tocar los 1.11. Vale. Aunque parezca que sea una caída bastante pequeña, si lo calculamos en porcentaje, pues es un menos 22%. ¿Vale? Entonces, ¿por qué se debe esto? Pues si nos vamos directamente al... Espera un momento. Si nos vamos directamente al Twitter de Arbitrum, podemos ver que ha pasado una cosa con el AIP1. El AIP1 básicamente es una propuesta de gobernanza a los que tienen tokens de ARB, ya que Arbitrum es un token de gobernanza. Pues básicamente se propuso una cosa y la comunidad quiso la contraria que lo quería el equipo. Entonces, hubo ahí una controversia y no se llegó a un acuerdo. Pero ahora han explicado bastante bien. Os recomiendo leer este hilo, donde explican lo que querían hacer, el objetivo que tiene Arbitrum y demás. Entonces, recomiendo leerlo, porque si os ha tocado estos tokens, pues la verdad que es muy importante saber lo que está pasando. Así, en resumidas cuentas, básicamente querían dar a la Arbitrum Foundation el 7,5 supply para que lo pudiese vender o hacer lo que quisiese para costear lo que había costado el procedimiento. Y sobre todo, el poner en marcha todo, tanto el token como todo en general. La Arbitrum Foundation es una entidad aparte que se encarga del token ARB. Por lo tanto, ha tenido que costear, al final han sido, no sé si, 3,5 millones de dólares de su bolsillo para poder hacer esto. Ahora, simplemente lo que querían era vender esa pequeña parte de ARB, que creo que sí que lo han hecho, pues simplemente con los tokens que se iban para la fundación. Entonces, la comunidad, preguntaron a la comunidad y estos no quisieron. Simplemente dijeron que no era una propuesta oficial, que simplemente querían saber un poco el feedback de la comunidad. Y esto lo que han tenido, un FUD impresionante, una caída bastante grande. Pero bueno, al final han sabido remediar esto, han sabido exponer y ser claros y por eso yo tengo tanta confianza en el token de ARB. Así que sí, voy a mantener mis tokens ARB de todas las wallets que he calificado. ¿Por qué? Porque creo que eso, en un bullrun puede tener muy buen comportamiento un token de gobernanza, como es por ejemplo el de Uniswap, pero con un enfoque bastante mayor, porque esto es de un protocolo y esto es de una blockchain entera. Entonces, simplemente para que lo tengáis en cuenta, yo voy a mantener mis ARB. ¿De qué manera? Pues os lo voy a enseñar en el próximo vídeo. Porque voy a presentar una forma de obtener ingresos pasivos mientras fluctúa el precio de ARB. Si tenéis cualquier duda me la podéis dejar abajo en los comentarios, he intentado ser lo más claro posible, pero bueno, siempre queda alguna duda y os la resolveré sin ningún tipo de problema. Si os ha gustado el vídeo, recordad darle like, compartir y suscribiros y nos vemos en el próximo. Adiós.